Esta semana sí están creciendo las ventas poquito por lo del buen fin, plantar las compras o apartarlas de aquí a Navidad. Sí, hay muchas ofertas y hay cosas muy baratas, la verdad también, que pueden venir a aprovecharlas. Pues ventas altas y más ingreso de personas. Ahorita tenemos toda la tienda con el 10% de descuento y en ciertas áreas tenemos el 20, el 30 y hasta el 40.